Venezuela se ha convertido en vanguardia a nivel mundial en usabilidad de las criptomonedas, una de ellas es el Petro. El mismo fue creado con el objetivo de afianzar esta nueva tecnología virtual a través de los exchange y los entes autorizados. Tenemos también la estructura de la Zuna Cric, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, que es, si se quiere, como el banco central de las criptomonedas. Y, lógicamente, así como el banco central de la moneda fideusuaria, hay operadores comerciales o privados, que son las exchange, que operan como los bancos. Y nosotros somos una de esas alternativas. De hecho, la plataforma de la exchange que nosotros representamos, que es CriptoLago, es una de las que está mejor posicionada. Es importante destacar que el ecosistema de criptoactivos en Venezuela están regulados a nivel jurídico, lo que la convierte en la única nación del mundo que posee un marco legal de esta usabilidad económica. Porque es importante destacar lo siguiente. Efectivamente, este es un ecosistema donde va a funcionar una economía basada en las criptomonedas. Y, lógicamente, hay un marco regulatorio legal que está vigente en el país. A partir de las normas que han salido del decreto constituyente del año 2018, existen providencias que establecen que toda persona, escuchen, toda persona natural o jurídica, así como está establecido en el artículo 30 del decreto y de la providencia, dice que toda persona natural o jurídica que realice actividades relacionadas con intercambio de bienes y servicios usando criptomonedas, debe estar inscrito en la zona CRIP. Eso significa que el que no está inscrito, hay un siguiente artículo, que es el artículo 11, que establece sanciones para quienes no estén inscritos. CriptoLago, casa de cambio, se ha convertido en una de las exchanges más reconocidas en el país, hoy en día ha innovado con el uso de los dispositivos de transacciones de petroactivos. En esta oportunidad, bueno, tenemos la bendición y la oportunidad de estar distribuyendo o ofreciendo nuestros servicios de lo que son los DTC o dispositivos de transferencia de criptomonedas y las tarjetas de proximidad, que son, si se quiere, como unos puntos de venta y tarjetas de débito, pero de criptomonedas. Nosotros como Exchange, casa de intercambio, tenemos una plataforma bien ágil y moderna. Esa plataforma nos permite no solo transar en criptomonedas, estamos hablando de Bitcoin, Dash, Ethereum, Glittercoin, Glucco, sino que también podemos cambiar entre criptomonedas y criptomonedas y monedas fiduciarias. Pero preguntemos a los expertos, ¿cuáles son los requisitos para adquirir estos dispositivos? Estos están a disposición, escuchen, no solo el dispositivo, sino el dispositivo y la tarjeta. Están a disposición de las personas naturales o personas jurídicas. Para las personas naturales solo tienen que tener la cédula y el RIC y el precio del dispositivo, que es relativamente económico. Y adicionalmente, eso también nosotros le pudiéramos ofrecer asistencia técnica, legal y financiera para que aprendan a usar el dispositivo y nosotros los acompañamos. El llamado es a seguir transando en Petros como criptoactivo soberano para afianzar esta nueva herramienta liberadora de la economía venezolana. En la producción de Andreina Martínez, Aníbal Pinto, Óptica Nacional.